¿Qué pasa con la peña? Este fin de semana tenemos en Asturias Reyes de Plaza. La competición de BDP y Urban Roosters llega a Asturias y ya tenemos lista de seleccionados. Aquí os la pongo, os la muestro para que el chat también lo pueda ver. Os leo en orden. Orellana. Yo creo que esto va realmente en orden de selección, ¿eh? Yo creo que... no sé, en realidad no tengo datos ni pruebas, pero yo creo que va así, ¿eh? La cosa. Orellana, Umearen, Regosguan, Ans, Adriana, CB, Kinos, Dece, Nahasa, Frank Morris, Iván Puto G, Kinchi, Diego Gramos, Pauliti, Calles, Emelez, Demaic y Ramudo. 18 personas. Y tenemos como reservas a Destra, La Línea de Luto, Kendri Laundru, Artay, Díaz y Nebils420. A ver, conozco a la mayoría, pero hay gente que no conozco y no voy a poder opinar. A ver, empezamos por partes. Orellana. En primer lugar, pues me parece uno de los favoritos, la verdad. Vendrá desde Madrid directamente. Y ya en la batalla de canciones que organicé encima de Villa, no hace demasiado, hace dos meses han pasado. Igual ni eso. Ya se plantó en la final, así que bueno, no me extrañaría que pudiera repetir. La verdad, Orellana top, dicen por ahí. Es muy top, os lo recomiendo porque tiene temazos y, oye, si podéis venir, pues ya os lo vais a gozar. En segundo lugar, Umearen. Creo que se estrena en esto de las batallas de canciones. Para mí, ya lo puse cuando inició el año, puse que era una de las posibles revelaciones 2023 de Asturias. Y pienso que Umearen se va a comer bastante el panorama, la verdad. No sé si va a ser en batallas de canciones. Insisto que es su primera vez. Yo le apoyo a fuego. Pero, pero, creo que Umearen es un talento de Asturias, vamos. Sin lugar a dudas. Regosguan. Este pavo viene de Ponferrada. Lo cierto es que solo le escuché un tema y es con Nahasa. Así que no puedo opinar demasiado. Bueno, me gusta que venga más gente de fuera por aquí. Me hace ilusión. Y veremos a ver qué aporta Regosguan. Ans. He escuchado de Ans que es bastante favorito para algunos. Lo cierto es que creo que es Charles Ans. Creo que le escuché algo, pero no gran cosa. Entonces, tampoco puedo opinar demasiado. Lo poco que le he escuchado, tampoco me llamó demasiado la atención, la verdad. Entonces, o sea, más que nada porque no lo recuerdo. Así que ahí queda la cosa. Adriana. Adriana es muy experimentada ya en batallas de canciones. O sea, para el poco tiempo que llevan las batallas de canciones. Adriana ya tiene bastante experiencia. Espero que lo disfrute. O sea, que vaya a la batalla a disfrutar. Sé que anda por ahí Adriana. Y sinceramente creo que puede hacer un gran, gran papel. Os digo algo de Adriana. Tal vez no gane. Tal vez no sé ni cuántas rondas pueda pasar. Pero creo que es una de las posibles opciones de viralización. Como siempre os digo, no me parece lo importante ganar, sino tirarse un temardo bien y que quede un vídeo guapo para que se viralice o por lo menos que se mueva lo máximo posible. Creo que Adriana es favorita para que se viralice. Y ojalá sea así. Si es que lo quiere ella, lógicamente. CB. Hombre, para mí... No sé si es el favorito para ganar, pero sí es mi favorito. O sea, realmente siempre, la verdad, siempre lo digo. Tampoco quiero pararme demasiado en él. Pero CB siempre me apetece escucharle. Creo que es un gustazo. Creo que todo el mundo piensa igual. Y... Y CB es el papá de los papás, como ponen ahí por el arque en el chat. No soy el único que lo fanea. Kinos. Kinos. Me apetece verle cantar en calle. La verdad. Siempre le he visto cantar ya muchísimas veces en conciertos. Y pienso que puede tener un gran directo gracias a eso. Pero... Pero en batalla de canciones creo que ha participado en una ya. Así que... Cuidado. Que puede hacer cosas... Tochas. Y creo que en su día llegó a las semis o a la final. Recuerdo que le apunté yo. Y fue para allá. Después de haber seleccionado... Ah, bueno, era con micro. A ver esta vez sin micro. A ver cómo le va. Bueno. Mis mejores deseos para Kinos. A continuación, DC. Perfectamente podría ser uno de mis favoritos. De los favoritos. Yo lo pondría en el podio. Pero tengo información fidedigna. De hecho, lo ha subido a redes ya. De que no se va a presentar. Por tanto, le abriría un hueco a Destra. De la cual no puedo hablar porque no tengo ni idea de quiénes. Imagino que viene de fuera de Asturias porque la gente de Asturias las conozco. Nahasa. Nahasa. Nahasa otro experimentado en batallas de canciones. Creo que le puede venir muy, muy, muy bien esta canción porque ha estrenado disco en enero. Hace muy poco. Tiene canciones fresquísimas y además creo que está pensando en hacer conciertos. Por tanto, las tendrá bastante practicadas. Nahasa. Creo que puede ser también uno de los que se podría viralizar. La verdad. No sé si ganar. Siempre llega lejos. La verdad. Podría ganar también perfectamente. Pero es uno de los que se podrían viralizar. Frank Morris. Frank Morris, la verdad, que me ha sorprendido muchísimo verle en esta lista. Muchísimo. Y no por su nivel sino porque me pega muy poco. La verdad. Y él mismo cuando apareció en la lista estaba muy sorprendido. Finalmente no va a participar. Eso me dijo. Lo cual él dejaría un hueco a la línea de luto. Otra, o entiendo que es una chica, que no tengo ni idea de ella. Por tanto, tampoco puedo opinar. Al igual que Iván Putoyi. Lo he buscado. Pensé que sería sencillo de encontrarlo. Y sin embargo, no puedo hablar de él porque no lo encontré. Kinchi. Música súper enérgica. Sí es cierto que hay letras de Kinchi que no me representan nada. A ver, de todo el mundo no. Tienen cosas que no me representan. Lógicamente no soy yo quien lo está diciendo. Pero, hostia. ¿Y he de Asturias la línea de luto? Pues, joder. Pues mira. Pues he fallado, tío. No la conozco. No me doy cuenta por lo menos. Y realmente no la conoceré. Porque si es una chica y es de Asturias. Si no me doy cuenta es porque no la conozco. A no ser que se haya cambiado de IKJ y sea la ciega. Lo dicho, Kinchi. Creo que puede hacer grandes cosas. Creo que puede hacer grandes cosas. Me gusta su estilo. Muy enérgico. Viva voz. Pero lo único que podría traicionarle es que haya un jurado que le represente un poco sus rimas. Como sería mi caso. Diego Gramos. Un estilo enérgico como el de Kinchi. Pero me parece que tiene una musicalidad superior. Sobre todo, bueno, tal vez esté como más agudizado. Porque hace un drill que es algo como más diferente, ¿no? A día de hoy todavía no... Creo que la mayoría de la gente va a tirar Boombap. Y Diego Gramos va a salir un poco del tiesto. Y sus drills creo que nos van a engorilar a todos. Y la energía que puede crear puede ser muy favorable para él. Paulitti. No la conocía. La busqué ayer o antes de ayer. Antes de ayer. Para escuchar algo. Y me ha gustado mucho. La propuesta más diferente de todas las que veo de aquí. Tal vez... Bueno, no sé si se impondrá ese estilo para ganar. Pero también me parece de las llamadas a perfectamente poder ganar. A poder viralizarse, perdonad. Enorme Ozonomán. Que ya está por aquí. Qué grande, chavales. Muy buena. Primera intervención aquí en el chat. Mira, me he hecho en falta más reggae aquí en este listado. Y creo que perfectamente perfiles como Fred, Warrior, como Wayne Fernández o Ozonomán... Perfectamente podrían estar aquí. El propio Garolo hubiera echado aquí y estaría seleccionado. Pero bueno, entiendo que están en otra onda, vamos a decir. Y finalmente, los cuatro últimos. Estos cuatro últimos que tengo aquí en la lista. Tengo entendido que son los cuatro de fuera. Tengo entendido que son los cuatro de fuera. Calles, MLEZ, The Mike y Ramudo. Y no... No tengo mucha información sobre ellos. He buscado a algunos y me han parecido que tienen temas muy comunes. Un boom-bap bastante similar al que podemos escuchar en el 90% de esta lista. Así que realmente tendrán que demostrar en la cancha. Y la verdad, tengo ganas de escucharles. Tengo bastantes ganas de escucharles. Kenny Laundru, Artay, Diaz y Nebils. Solo le he escuchado temas a Artay. Sé que es gallego. Tampoco puedo decir gran cosa de ellos. Así que, bueno. Me gustaría ahora decir... Me voy a mojar con un favorito. Antes dije que CB es mi favorito. Pero tal vez no gane. No sé por qué a CB tampoco le veo como con... No sé, como... Con ese ansia o esa... No sé, como esa competitividad. Entonces, creo que tal vez... Mira, me voy a mojar con un nombre. Un solo nombre. Y me la voy a jugar a que da la campanada Umearen. Es jugársela bastante. Porque ya os digo, no ha participado nunca. No sé cómo canta en un parque. Ni siquiera sé cómo canta en un concierto él siendo principal. Siempre lo he visto acompañado de Diego Gramos. Pero me la voy a jugar. Umearen. Por decir otra cosa diferente a... Lo fácil para mí sería decir una Hasa, un CB, un Kinos, una Adriana. Un Diego Gramos incluso. No lo voy a hacer. Voy a decir Umearen. Así que... A ver. A ver cómo queda. Creo que podrían viralizarse. Voy a tirar otro pronóstico. Creo que se va a viralizar... O lo más parecido a viralizarse. Adriana y o Pauliti. Creo que se podrían viralizar perfectamente. Y o Diego Gramos. Esos son mis pronósticos. Y ahora voy a decir algunas ausencias que anduve mirando. Y bueno, que es una pena. Mira, Jorge... Bueno, es una ausencia lógica. Porque participó en País Vasco. Y Ona Hasa, sí. Tal cual. Sí, se me pasó. Que antes dije que podría viralizarse. Es un poco por lo del disco, vaya. Porque lo tiene reciente y creo que ha sido un buen momento para sacarlo. Ausencias. Es una pena que JDR y PGJ no participen porque ya estuvieron en País Vasco Cantabria. Bueno, la suerte que PGJ clasificó y JDR llegó a semifinales haciéndolo muy bien. Bien, no está Niebla, que le vi en su día y me gustó mucho. No está 13. Mira, 13 me hubiera gustado también por meterle un poco de variedad de género. 13 tiene buenos temas. Sí es cierto que tampoco es que me destaque mucho más que el resto. Pero bueno, por meterle un poco de equiparación. A mí, mira, otra falta que se habló bastante, Migue. Migue me hubiera gustado verlo. Yo en el anterior directo lo dije, que me gustaría haberle visto a Migue. Una lástima, la verdad es que lógicamente no pueden entrar todos. Pero Migue me hubiera molado mucho. Mira, no está Gaitán. Gaitán me parece otra ausencia. Interesante. Porque lo hizo muy muy bien en mi batalla. Y Gaitán, pues mira, me lo hubiera disfrutado volver a verle aquí. Mira, Cheggy estaría gracioso, sin duda. Si es verdad que tal vez por nivel no... O sea, tampoco es que destaque demasiado frente al resto. Pero bueno, estaría interesante. Gato Negro. Es que a Gato Negro no le he visto demasiado rapear, la verdad. N-Marine se apuntó demasiado tarde. Si no, este hombre sería un fijo. Porque ganó la anterior batalla. Y bueno, pienso que tiene bastante apoyo. A N-Marine perfectamente podía haber entrado. Pero creo que lo echó muy tarde. Y estaba buscando a Monstruo Ruru. La verdad que es el que para mí, a mi manera de ver, es la principal ausencia de esta jornada. Lo cierto es que me parece que ese sí daría una gran variedad. Sobre todo en el ámbito lingüístico. Para mí es fundamental, la verdad. Va a ser... En realidad, sacó hace poco también un trabajo. Que está guapísimo. Ha sido premiado en los AMAS. No, perdón. Está... Perdón, perdón. Está nominado en los premios AMAS. Sinceramente, creo que... Que Monstruo Ruru debería estar en esta lista. Me da igual a quién sustituir. Pero Monstruo Ruru aportaría esa variedad. Que ninguno, ninguno, ninguno de los raperos podría aportar. A no ser que se pongan a escribir en... En asturiano. Mañana. Pero bueno. O me sorprende alguno. Y tenga cosas en asturiano. Vale. Pues hasta ahí. Hasta ahí, mi gente. Hasta ahí este análisis a... Al... Evento de Reyes de Plaza. Que habrá el sábado. Encima de Villa de Gijón. A eso de las 4 y media. Empezará. Ahí esperamos a todo el mundo. Y... Y la verdad. Que gane el mejor.